Domingos laicos en Paradigma Radio Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa número 100 de Domingos Laicos. Sí, sí, hemos llegado a la centena. Bueno, nos hemos hecho esperar, pero va a valer la pena. Antes de comenzar, queremos tener un recuerdo con un gran insigne invitado que tuvimos, Pepe Larios, y con otro insigne, el gran Vázquez de Sola, que nos hubiera encantado haberle entrevistado, lo que pasa es que al final no pudo ser, ya que lamentablemente durante el mes de septiembre nos han dejado. Vaya ahí nuestro recuerdo para ellos y nuestra admiración. Bueno, vamos a empezar el programa. Ya sabéis, como siempre, nos hemos juntado Javi como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta, y José Antonio Naz y yo misma Ana Baragaña para todo lo demás, para hacer esta nueva edición de Domingos Laicos. Vamos a comenzar, como siempre, con la insuperable, para mí, viñeta de Gobal, de la Iglesia se confiesa a sí misma. La verdad que es una maravillosa sinopsis en un dibujo de lo que supone el plan privado, este plan que está sacando la Conferencia Episcopal para reparar a las víctimas de pederastia clerical. Y es que, claro, a ellos les va muy bien el tema del confesionario para seguir manteniendo ocultas las verdades incómodas, para este secretismo, no olvidemos que en este plan privado no van a formar parte víctimas y los que van a formar parte de la comisión asesora los eligen a la Conferencia Episcopal y tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad. Así que sin víctimas y en confidencialidad. Y también les va muy bien este tema del confesionario por la absolución, porque ellos es lo que buscan. Al final, recordemos las palabras de Juan José Omeya, que era en ese momento presidente de la Conferencia Episcopal cuando salió el informe del Defensor del Pueblo sobre las víctimas de pederastia clerical, que se permitió hacer llamamientos a los fieles católicos a que les mostrasen su aprecio y confianza. Y os leo literal lo que dijo, no juzguemos precipitadamente, recordemos el mandato de nuestro señor al juzgar con ligereza. Ahí es nada, ahí va nuestro primer programa de la temporada. Paradigma Media Andalucía es una entidad de sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo, esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy empezamos el programa hablando con Antonio Moya, presidente de Asociación Nacional de Vidas Anuladas, que es una de las asociaciones presentes en la reunión del pasado 21 de junio con los prelados de la Conferencia Episcopal, con el objetivo de hablar del plan de reparación a las víctimas de pederastia clerical, a la que ha hecho alusión ahora mismo Ana, y que motivó que enviase un contundente burofax a Luis Arguello, con copia a los obispos y a diferentes medios de comunicación. Dicha reunión duró algo menos de dos horas y no contó con la asistencia de las asociaciones mayoritarias de víctimas. De hecho, de las 22 invitadas, nueve de ellas excusaron su asistencia y otras cuatro expresaron abiertamente su negación a ir. Esta reunión fallida fue previa a la celebración la semana siguiente de una comisión permanente que, a su vez, al no lograr consenso, se emplazó a una asamblea plenaria extraordinaria para el 9 de julio, dejando claro que el plan a aprobar no sería para todas las víctimas, solo para los casos prescritos o con victimarios fallecidos. Este plan de los obispos españoles se aprobará sin permitir participar a las víctimas, si bien tendrá un nombre rimbombante. Plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho. Pues nada, empezamos dando la bienvenida a Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, qué bien que te tenemos en el estudio. Novedad, es verdad, normalmente siempre hacemos a distancia. Estuviste ya en un programa. Estuve en un programa. Lo que pasa es que no sabíamos que vivías en Córdoba también y por eso… Claro, lo hicimos online. Lo hicimos online, sí. Y estábamos al lado. Es como el que habla por teléfono con alguien que está en la habitación de al lado. Claro, como normalmente nuestros invitados están por toda la repartida por la geografía, pues la verdad que no se me ocurrió, qué bien que hemos podido coincidir. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, te queríamos preguntar, para empezar, en la reunión que ha comentado José Antonio el 21 de junio y con la conferencia episcopal solo asististeis nueve de las 22 asociaciones invitadas. Y aún así el tiempo, aunque solo estuvisteis nueve, las dos horas fueron claramente insuficientes. Insuficientes. ¿Tú crees que se vieron auténticas condiciones de escucha e intento de reparación a las víctimas? ¿Y por qué hubo tantas ausencias? No, vamos a ver. Yo pienso que, de alguna manera, vamos a ver, la conferencia episcopal es un órgano político. O sea, quiero decir que Luis Arguello lo que hace es dedicarse a la política. O sea, a la política eclesiástica, pero a la política. Hombre, es verdad que las conferencias episcopales podrían tener un poco más de valor pastoral, por llamarlo de alguna manera. Pero tal y como está ahora mismo, por lo menos como está la conferencia episcopal española, pues es un órgano político. En donde, o sea, un órgano que sirve de parachoques para lo que conviene y de otras cosas para lo que conviene. O sea, es, entonces, yo pienso que en esa reunión, en esa reunión pasó una cosa. Estaban invitadas una serie de asociaciones, pero había habido un desencuentro con varias de ellas, porque varias asociaciones se habían dado cuenta de que les estaban tomando el pelo. Y entonces, con uno o dos días de antelación, se plantaron y dijeron que no iban a ir. Claro, convocar una reunión para muchas asociaciones y que no se presenten, digamos que políticamente es un fracaso. Bueno, el asunto es que nuestra asociación era jovencísima, porque es que el día de antes nos habíamos formalizado el registro. Y al enterarnos de esta reunión pedimos que se nos admitiera en la reunión. Y se nos invitó y muy bien. Entonces, fuimos y, claro, ahí lo que pasa es que a la conferencia episcopal le interesaba que hubiera gente. O sea, convocar una reunión para 22 y que vayan cuatro gatos, pues no es un fracaso. Entonces, cuanto más gente fuera, mejor. Ahí en esa reunión había de todo. Había gente que efectivamente estaba reivindicando. Había otras asociaciones que aparentaban hacer algo, pero en realidad no hacían nada. Y luego había una asociación que claramente era un esquirol. Que luego me enteré yo que había sido montada o medio montada. Eso nunca se sabrá por la propia conferencia episcopal. Para, de alguna manera, tantear a los demás o para promover determinadas posturas o tal. Bueno, en esa reunión, aunque hubo un ambiente muy educado y muy grato por parte de Luis Arguello y del sacerdote de la Rota que le acompañaba, la realidad es que, por vía de hechos, si la reunión estaba previsto que se terminara a las dos y nos recibieron a las doce y cuarto, doce y veinte, la reunión tenía una hora y cuarenta minutos netos, ¿no? Todo empezó con las presentaciones. Como asistíamos nueve asociaciones, hasta que se presentaron las nueve, que no era simplemente me llamo fulanito, sino contar un poco a qué se dedicaba cada una, pues se consumieron cincuenta minutos. Con lo cual había ya otros cincuenta minutos netos para ver qué se hacía. En ese tiempo, aunque hubo quien protestó por determinadas cosas y tal, y esto y lo otro, pues se ve que ahí lo que querían colocarnos era que iban a crear una comisión de estudio que tendría su comienzo en septiembre para empezar a echar a andar sobre este tema y tal. Y era un planteamiento muy complejo, ¿no? Bueno, el caso es que cuando terminaron de exponer esto, entre Luis Arguello y el sacerdote que le acompañaba, pues yo le dije, mira, siempre en este país cuando alguien no quiere sacar adelante las cosas, lo que hace es crear una comisión. Aquí me parece que esto no sirve para nada, ¿no? Eso, la verdad es que les cabreó bastante, ¿no? Pero eso se veía así, ¿no? O sea, porque también hay que tener en cuenta que el marco de la reunión era muy limitado. O sea, no era un marco muy amplio, sino que se trataba simplemente, solamente, de la cuestión de abusos de tipo sexual. Es decir, no había ni abusos de conciencia, ni abusos de poder, ni abuso espiritual. Ese tema quedaba fuera. Tenían que ser abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta el código y las leyes de la Iglesia Católica, abusos cometidos por laicos no entraban, solamente los cometidos por sacerdotes o personas consagradas, con lo cual ya el ámbito se reduce muchísimo. Luego tenían que ser casos prescritos legalmente por el derecho penal o en los que el victimario hubiera fallecido, con lo cual ya el ámbito se reduce muchísimo. Es decir, que en resumen, lo que se iba a tratar en esa reunión era solamente ese tipo de casos en los que la Iglesia no tiene obligación legal de reparar, pero que moralmente se sentía obligada a reparar. O sea, como comprenderéis, el tema es muy reducido y además, ahí tampoco se dice, bueno, pues si legalmente no hay obligación de reparar, pues lo más que se puede hacer es decir, bueno, pues nos parece bien la idea de reparar. Es cierto lo que venga. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos has contado de cómo fue la reunión y además que la última palabra en todas estas cosas siempre la tiene en cada diócesis y que no es la conferencia episcopal como tal, ¿qué posibilidades reales, efectivas hay de que haya alguna solución? Bueno, vamos a ver. Antes quería decirte que como yo mencioné el tema de los abusos espirituales de conciencia y de poder y en concreto en el ámbito del Opus Dei, pues al terminar la reunión, cuando ya nos estábamos yendo, Luis Arguello me dijo delante de todos que dice, no se nos olvida ese planteamiento que tú has hecho. O sea que lo que pasa es que ahora no estamos tratando de eso, pero eso vendrá después. O sea que ahí, bueno, pues hubo un brindis al sol de buena voluntad, pero bueno. Entonces, el tema de que sea el obispo residencial. Ahí hubo una persona de una asociación, hubo dos, de dos asociaciones en ese coloquio, que plantearon, o sea que habían tanteado la posibilidad real en sus respectivas diócesis de que los obispos en cuestión se mojaran en el tema. Y el resultado había sido muy negativo, incluso a una de ellas le habían tratado mal. Con desprecio. Y ahí Luis Arguello decía que legalmente no podía hacer nada. Y es verdad, legalmente no pueden hacer nada porque lo que pienso yo que es fundamental siempre es mantener el Estado de Derecho y el respeto a la ley. Si en la estructura de la Iglesia hoy día está configurado de esa manera, de tal modo que cualquier obispo es el principal responsable en su diócesis de todo eso, para lo bueno y para lo malo, y que las conferencias episcopales no tienen poder ejecutivo por encima de los obispos en la mayoría de las cosas, pues es una cuestión estructural. O sea que con eso hay que contar. Perdóname, eso es una singularidad española porque en otros países... No, eso es en toda la Iglesia. Eso es el Código de Derecho Canónico. O sea, tú ten en cuenta que en la Iglesia hay unas normas generales que son muchas, pero el Código de Derecho Canónico es como el bloque fundamental legislativo de la Iglesia y eso responde a la estructura legal que tiene la Iglesia. Entonces, lo que sí se puede hacer es, a partir de ahí, llevar a cabo una serie de alternativas que garanticen que las conferencias episcopales no terminen siendo, como yo dije en este burofas, una madriguera de obispos corruptos. O sea que, vamos a ver, si la estructura es esa y bajo esa estructura es posible que haya obispos que sean corruptos, lo que hay que hacer es sacarlos de la madriguera. Entonces, lo que hay que ver es los medios legales que existen para sacarlos de la madriguera. Entonces, yo ahí, cuando vi que por vía de hechos quedaba patente en esa reunión que había habido intentos de actuar ante los obispos individuales y habían fracasado, pues en nuestra asociación yo eso lo comuniqué a la vuelta y cuando hicimos este burofas, lo que planteamos fue una medida alternativa, que es decir, vamos a ver, como en la conferencia episcopal de alguna manera cabe la posibilidad de encubrir obispos corruptos, pues vamos a pedir que en estos temas la votación sea nominal en vez de un voto numérico, es decir, han votado tantos, y tantos votos sí, tantos votos no. Vamos a preguntar, porque además pusisteis el foco, sobre todo en 45 obispos, ¿no? O sea, porque podíais con nombres y apellidos. No, pero antes de eso te voy a decir una. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hicimos ese burofas, al cabo de unos días tuvo lugar la plenaria de la conferencia episcopal y luego Luis Arguello salió en la rueda de prensa. Yo esa rueda de prensa me la vi entera, ¿no? Y ahí pasó lo siguiente. Luis Arguello sabía este burofas, que lo había recibido él. Y entonces, dijo, bueno, en la reunión de la plenaria de la conferencia episcopal había 57 obispos. Se ha votado por unanimidad el documento este. Dice, los que no estaban se han conectado por streaming, pero los estatutos de la conferencia episcopal establecen que solo tienen derecho a voto los que son presenciales. Dice, pero todos estaban de acuerdo. Él dijo, todos estaban de acuerdo. Entonces, eso yo como lo entiendo, digamos, no con malicia, pero sí con cierta sospecha, ¿no? Vamos a ver, si había 57 y faltaban 12, porque en total son 69 obispos con derecho a voto, porque luego están los obispos eméritos y los que no son titulares o auxiliares, que son los que tienen derecho a voto. Si había 12 que no estaban, yo me pregunto, primero, ¿por qué no están? Bueno, ante la única reunión al año que tienen sobre un tema crucial, muy sensible, muy grave, ¿cómo es que no están en esa reunión? O sea, ¿qué coño han tenido que hacer ese día en otro sitio para no estar ahí? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es decir, vamos a ver, ha habido 57 votos a favor del documento. Entonces, los otros 12 no es que hayan estado a favor, porque el decir hola buenos días no es votar, porque para votar hay que estar presente. Entonces, los otros 12, yo no sé si están a favor o están en contra, lo único que sé es que no han ido. Y cuando un político no va a algo, no es que diga ni que sí ni que no, sino simplemente que no va. No sé, pero cada cual que entienda lo que quiera, ¿no? Entonces, ahora entro con lo que me has dicho de los 45 obispos. Sí, sí, sí. Los 45 obispos es una lista que a nosotros nos pasó determinada persona, porque, bueno, en todo el colectivo, esto yo creo que nadie le extraña, o sea, en todo el colectivo o partido político o asociación o club de fútbol o lo que sea, siempre hay gente de una tendencia o de otra, ¿no? Entonces, el tema de la reparación de los abusos lo inició Benedicto XVI y de forma muy decidida lo continuó Francisco. Pero Juan Pablo II llevaba la política justo contraria, de ocultar, de tapar, de encubrir. Y prueba de ello es la carta que él escribió en 1994 a Marcial Maciel, elogiándole por su 50 aniversario de sacerdocio, cuando sabía desde hacía años, porque hay pruebas, que Marcial Maciel era un depredador sexual y un tío corrupto total. Entonces, ¿eso qué indica? Bueno, pues, vamos a ver. Cada papa pone en el gobierno a gente que tenga una sensibilidad parecida a él, y eso es lógico, ¿no? Lo mismo que en cada gobierno, el presidente del gobierno nombra ministros a gente afín. Entonces, es lógico que Juan Pablo II pusiera gente de los suyos en aquel tiempo, y es lógico que este papa ponga gente de los suyos. ¿Qué es lo que pasa? Que un obispo dura muchos años. Si Juan Pablo II puso de obispo hace tiempo a un obispo con 40 y pico años, ese obispo dura 35 años. Entonces, eso quiere decir, eso se traduce en que la inercia de pensamiento de la iglesia en España y en todos los países dura muchos años. ¿Cuál es la clave de aquel momento? La clave de aquel momento fue el nuncio Mario Tarliaferri. Era un cabrón. Hijo de puta. Hablando pronto y bien. Pero esto, no es que lo diga yo ahora, es que eso me lo han dicho sacerdotes ancianos españoles. O sea, amigos míos. Era un tío que no vivía absolutamente nada la caridad. Y estaba aquí en España para nombrar obispos de la cuerda de Juan Pablo II. Esos obispos todavía quedan. Esos obispos todavía están hoy lanzando por ahí. Y esos obispos formaron sacerdotes en los seminarios que ahora son obispos. Y, o sea, quiero decir con esto que aunque nos parezca que las cosas cambian de la noche a la mañana, en la iglesia no es así. En la iglesia la inercia es muy grande. Entonces, eso quiere decir que aunque hoy día cualquier obispo se le pueda presumir la buena voluntad de querer estar en comunión con el Papa, la realidad no es así. O sea, la realidad es que hay obispos que sí están en comunión con el Papa y que están decididos a no permitir los abusos. Pero hay otros que no. No, y a mí me parece muy bien que sea nominativo el voto porque así se retratan ante los dientes sanos. Porque claro, si al final lo que pasa en la diécesis va a depender de... Es que mira, es que si es nominativo el voto y hay un obispo que se muestra partidario de no perseguir la pederastia o de no perseguir los abusos espirituales, al día siguiente nosotros le vamos a denunciar ante el dicasterio a los obispos y vamos a pedir que lo destituyan. O sea, esa es la cuestión. O sea, que en este mundo y en todos los ámbitos lo que vale es que veas peligrar el cargo. ¿Así? Es sencillo. Bueno, entonces la pregunta que te iba a hacer ahora, pues si es así que se agarra todo el mundo al cargo... Pero eso siempre, todo el mundo. Claro. Oye, los alcaldes, el presidente del gobierno, todos, los obispos, todos. Pero cuando vosotros decís que le pedís a los obispos que aquellos que no estén conectarse aparte, lo lleváis crudo, ¿no? Claro. No, 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 no lo llevamos crudo, mira. Aquí no sería factible como lo que pasó en Chile, por ejemplo. Claro, el caso Caradima, el caso Caradima. El caso Caradima en Chile, ahí hubo un momento en que le estaban engañando al Papa Francisco y hubo un momento en que no sé cómo fue que se descubrió el engaño. Y entonces el Papa llamó a Roma a todos los obispos chilenos y les pidió cuentas. Claro. Y le dijo, oye, ahora a dimitir todos. Y le presentaron todos la dimisión. Lo que pasa es que a partir de ahí el Papa ya aceptó la dimisión de algunos y de otros no. Eso no lo ha hecho en España. No, pero... Y en España yo creo que tiene una mayoría... El 28 de noviembre, además, cuando no convocados... No, pero ahí les convocó por otro motivo. Ah. Pero es otro motivo que tiene también cierta relación. Mira, en el año 2016, este Papa sacó un documento de noventa y tantas páginas, que yo creo que nadie se lo ha leído, yo me lo he leído, en el que se llama la Ratio Institutionis, o sea, la razón de la institución. Que es un documento marco para la formación de los sacerdotes en los seminarios. Y ese documento, el objetivo que tenía era dar un viraje en la formación de los sacerdotes. Pues claro, es que esto es lo que hemos hablado hace un momento, lo de la inercia, ¿no? Si los sacerdotes de hoy se forman en unos postulados rancios y totalmente anacrónicos y desvinculados de lo que es la esencia del Evangelio, pues entonces los sacerdotes de dentro de unos años son estos seminaristas de ahora, ¿no? Y entonces eso se traducirá luego en que la gente que vaya a misa, a las parroquias, etcétera, recibirá esa formación, ¿no? Círculo. O sea, es una cosa que tiene inercia, ¿no? Entonces el Papa, que yo creo que este Papa no da ninguna puntada sin hilo, ¿no? Y sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues en el año 2016, o sea, tres años después de ser elegido Papa, sacó este documento. Y con la obligación de que todas las conferencias episcopales lo adaptaran a las peculiaridades de cada país. En la conferencia episcopal española se han pasado eso por el arco de la Trencia. O sea, han pensado que lo que piensan siempre en el Vaticano, o sea, dicen, bueno, este Papa se morirá y vendrá otro. Y seguiremos haciendo lo que nos dé la gana. O sea, eso es lo que piensan, ¿no? Y muchos obispos piensan eso. ¿Por qué? Pues porque normalmente los obispos son más jóvenes que los papas. Entonces, normalmente el Papa se muere antes que los obispos. Dicen, bueno, este Papa dice esto, pero vamos a esperar que se muera y el siguiente ya veremos a ver. Yo, mientras tanto, sigo calentando el asiento, ¿no? Entonces, se ve que le han toreado. O sea, manera de torear, pues emitir un documento diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero en realidad siguen igual. O sea, entonces el Papa, que yo me imagino que tiene gente que le informa, pues ha llegado a darse cuenta de que le han toreado. Y entonces el 28 de noviembre le llamó al Vaticano a pedirles cuentas. Tuvieron una reunión con él, muy amable, muy tal, pero luego pasaron por el dicasterio del clero a que les leyeran la cartilla. O sea, cuando volvieron aquí a España, Omeya se apresuró a decir que no había pasado nada, que todo iba bien, que el Papa no les había dado ningún tirón de orejas, que tal, que esto. Porque, claro, digamos que ya había gente con la mosca tras la oreja, ¿no? Eso no ha sido así, pero no se ha sabido al principio, sino que se ha sabido unos meses después, ¿no? Y entonces ahí parece ser que el Papa les ha dado un ultimátum sobre el tema de la formación de los sacerdotes, ¿no? O sea, todo eso está todo muy relacionado porque, o sea, todo esto tiene que ver con la idea que el Papa ha dicho muchas veces de que los sacerdotes no deben de ser sacerdotes de sacristía, sino que deben de estar al servicio del pueblo y que tienen que ser sensibles a una serie de cuestiones propias de lo que es el Evangelio, vamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo eso lo dije en la reunión con Luis Arguello, ahí digamos que Luis Arguello se puso un poco en arriba y le dije, bueno, vamos a ver, es que vosotros los obispos os creéis que sois príncipes de la Iglesia, pero no es verdad, porque el Papa, a poco de ser elegido, un cardenal, refiriéndose a sí mismo, dijo, porque nosotros los príncipes de la Iglesia, tal, y el Papa le cortó sobre la marcha y le dijo, oiga, mire usted, en la Iglesia no hay príncipes, lo que hay son servidores, o sea, que ahorrese usted el apelativo, pero esa es la mentalidad, la mentalidad que tiene. Entonces, un príncipe no rinde cuentas ni tiene transparencia y eso es lo que les pasa a los obispos y a todo el que tiene poder y que cree que no rinde cuentas a nadie, pero ese tema se les va a acabar porque ahora mismo, en estos días, se está celebrando en Roma el sínodo sobre la sinodalidad, que empezó el día 2 y acaba el 27. Y ese sínodo tiene un instrumento de trabajo que ha sido elaborado durante dos años, que se llama en latín el instrumentum laboris, que significa el instrumento de trabajo. Y en el punto número 73, desde el número 73 al número 79, habla de dos conceptos que son la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso va a desembocar en enero, probablemente, en un documento magisterial del Papa, en donde ya estas cosas van a quedar muy claritas. Y nosotros estamos esperando a que salga ese documento para mandarles un burofás a cada obispo español recordándole esos temas y diciéndole que le vamos a pedir cuentas. Uno puede decir, bueno, ¿y quién sois vosotros para pedir cuentas? Digo, pues mira, yo simplemente soy un cristiano, pero como ya se puede pedir cuentas, pues vamos a pedir cuentas de una serie de cosas, no solo de dinero. Porque cuando la gente oye de pedir cuentas, parece que le viene a la cabeza solo el tema económico del IRPF y todo. No, no, no. Es pedir cuentas de muchas más cosas. O sea, porque la tardanza en actuar con respecto de las víctimas también es un tema para pedir cuentas. O sea, yo eso se lo dije a Luis Arguello varias veces a lo largo de la reunión. Le dije, oye, que es que el Papa ha dejado muy claro que las víctimas no pueden esperar. O sea, no puede ser que ahora mismo haya casos de pederastia que ya tienen 30 años, joder. O sea, ¿qué es eso de esperar tanto tiempo? Una cuestión tan elemental, ¿no? Bueno, estaremos aquí, Antonio, cuando hagáis otro burofax. Ahí estaremos nosotros para entrevistar. Si no, os lo mandaremos. Y por supuesto, tú mandalo convenientemente. Sí, hombre, porque me parece interesante. El anterior burofax lo hemos enviado a todos los obispos, uno por uno. Y es curioso que solo ha habido uno que nos ha contestado agradeciéndonoslo. Y además nos ha agradecido que lo mandemos uno por uno. O sea, que este obispo, no diré quién es, pero quiere decir que aunque haya solo uno que haya tenido la valentía de tener esa postura, quiere decir que no va desencaminada. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema de verdad estupendo. No os lo podemos poner completo por la falta de tiempo, pero yo os recomiendo de verdad que lo escuchéis porque la letra es que es buenísima y lo clava en el tema de la pedrastia clerical. Se trata de Padre Nuestro de Santa Flor. Temáticas, literatura, religión. La misma persona fue su profesor y su mentor, su confesor. Tenía acceso a sus secretos, a sus dudas. Mucho poder sobre una mente aún inmadura. Canta inocencias delicada en un ser tan desprotegido. Si las intenciones de otro no son puras. Cada vez más muestras de cariño, más caricias. Cuando estaban a solas a la hora de rezar. Será nuestro secreto. Le decía sin malicia o al menos eso es lo que el crío supo interpretar. Sin el botón del pantalón vamos a jugar. Óyeme niño, nadie se puede enterar. Trabajos manuales, clandestinos en la oscuridad. Años de suciedad y orgasmo clerical. Padre nuestro que estás en los cielos. Te prometo que yo soy bueno. Si no tenemos nada malo que ocultar. ¿Por qué tengo que tener secretos? Los depravados siempre quieren más. Sin importarles el mal que causarán. Y sus encuentros con su víctima ya le sabían a poco al párroco y querían más. Bien, una tarde como cualquier otra. El chiquillo estaba jugando a la pelota. Con sus amigos en el patio ajeno a todo. No sabía lo que le esperaba de un momento a otro. El sacerdote en su capilla desquiciado por la diosa a lujuria poseído. Ya habrá tiempo para confesiones y limpiar pecados. A buscar al joven fue con paso decidido. Se los llevó al cuarto más apartado. No había tiempo de remilgos. Estaba desesperado. Algo en los ojos del clérigo era distinto. Algo va mal al niño le dijo su instinto. Y tuvo miedo por primera vez. Sobre una mesa por la fuerza y boca abajo cara a la pared. Sintió el aliento fétido y al hombre en el que confío. Entrando en él rompiéndole por siempre la niñez. Padre nuestro que estás en los cielos. Te prometo que yo soy duelo. Todo lo que me hace el cura es por amor. Porque solo siento dolor y miedo. No sé cuántas veces se repitió la situación. Con tan solo siete años el chaval no denunció. No entendía qué ocurría. No tenía información. Cuántos años más vivió entre miedo y violación. Y lo peor es que el cura cabrón era reincidente. Y en su diócesis lo trataban de ocultar. Le cambiaban de ciudad tapando los incidentes. Pues la imagen de la iglesia es lo importante. Antonio, ¿y qué pensáis de los últimos y polémicos informes que ha habido sobre el tema de la pedrastea en España? Desde el defensor del pueblo, el fallido crema de Escalvo Sotelo y el más fallido aún para dar a luz, que ya eso fue la rebomba. Todo esto es una vergüenza. O sea, yo no sé si se dan cuenta en la Conferencia Episcopal del ridículo tan espantoso que están haciendo. Porque están quedando fatal, ¿no? O sea, como gente que ni sabe gobernar ni utiliza bien el dinero de los católicos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de crema de Escalvo Sotelo, bueno, de la noche a la mañana aparece Omeya con Cremades, presentando a Cremades, de la gabinete Cremades Calvo Sotelo, y para decir que han sido elegidos para hacer un estudio sobre la pedigastia en los últimos años en la iglesia católica. Hombre, encargarle un estudio de estos a un gabinete dirigido por un miembro del Opus Dei, pues es como poner al lobo a cuidar las ovejas, ¿no? O como pretender apagar un fuego con gasolina, ¿no? O sea, yo hice una carta abierta a Cremades, ¿no? Cuando fue nombrado para este cargo y le dije que simplemente por un donor profesional no debía atender ese encargo, ¿no? O sea, ahí no es que yo le calificara como si estuviera llevando a cabo una labor ilícita, ¿no? Sino que teniendo en cuenta cuál es su situación, pues, o sea, a empezar, pues inspiraba muy poca confianza, como de hecho sucedió, porque al poco de nombrar a Cremades en ese trabajo, pues hubo una reunión de Omeya con víctimas, y las víctimas le pusieron a parir a Omeya durante cuatro horas. O sea, que fue una reunión tumultuosa. Pero claro, parece mentira que una persona adulta como Omeya, que en principio parece razonable y tal, pues no se dé cuenta de algo tan elemental, ¿no? Que es alzar la vista y que además no se ponga en el lugar de las víctimas, porque a una persona que ha sufrido víctimas en la iglesia, lo último que se le ocurriría es contarle sus interioridades otra vez a alguien como Cremades, vamos. O sea, bueno, el caso es que ahí había otra cosa, y es que el estudio este era gratis, ¿eh? No sé si lo sabéis, porque... Es que hubo una jornada sobre víctimas en la iglesia que tuvo lugar, si no me equivoco, el 9 de abril del año 23 o 22, ya no me acuerdo, ya... En donde... Es una reunión que duró nueve horas. La organizó la editorial PPC. Está en vídeo, en YouTube. Yo la tengo cuando queráis, os la paso. Fue interesantísima porque hubo distintas ponencias y tal, ¿no? Y una de las cosas que hubo fue un debate en el que compareció Alfredo Dañino, que era el portavoz del gabinete Cremades Calvo Sotelo. Claro, ya el hecho de que en esa reunión sobre las víctimas de pederastia aparezca como portavoz alguien distinto al director del gabinete, pues ya la cosa empieza mal, ¿no? Alfredo Dañino, yo le conozco personalmente porque Alfredo Dañino fue presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Que antaño era rival del Opus Dei, pero ahora son uña y carne, ¿no? Porque ambas entidades tienen unos puntos de vista bastante parecidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Alfredo Dañino vadeó el temporal como pudo porque en esa reunión de abril, pues se le echó encima a todo el mundo, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, se le echó encima a todo el mundo pero como no era Cremades el que estaba dando la cara, sino Alfredo Dañino, pues hizo lo que pudo, ¿no? Ahí una de las cosas que se le preguntó era el contrato, a ver, el contrato, y también por qué habían contratado la conferencia episcopal a ese gabinete y no a otro tipo de... Y ahí lo que se veía en ese contrato era que el contrato era en latín pro bono, es decir, por el bien. Es decir, un contrato, digamos, que lo hacían por el bien de la causa y por tanto era gratuito. Pero había una cláusula que decía que sin perjuicio de que en el supuesto de que hubiera gastos derivados se le cobraran a la conferencia episcopal. O sea, cuando uno oye hablar de gastos derivados, pues está pensando a lo mejor en gastos de desplazamiento o de comida o de gastos así... Pero lo que uno no se imaginaba es que fueran gastos de subrogación. Es decir, que en vez de dedicarse ellos a investigar, lo que se dedicaron fue a que investigaran otros mucho más caros que eran los que cobraban, ¿no? Y entonces, claro, al cabo de un año, que se habían comprometido a entregar el informe al cabo de un año, no lo entregaron. Pasaban los meses, seguían sin entregarlo, ya la conferencia episcopal ya estaba nerviosa y dice, oye, el informe, a ver, a ver. Y entonces ya salta a la luz que costaba un millón de euros. Y dije, ojoder, pero si era gratis. ¿Cómo es que esto cuesta un millón de euros? Claro, resulta que era gratis, pero entre que habían hablado con un gabinete de Alemania o no sé qué, de otros que habían hecho trabajos fenomenales por ahí sobre... Pues claro, les aquello... Y parece que el informe al final no lo presentaron. Es que al final pasó otra cosa, mucho más grave. Y es que Alfredo Dañino... O sea, al final resulta que no terminaban de entregar el informe ya por el tema económico, porque decían, o me pagáis o no... Pero también es que tampoco lo habían acabado. Por otra parte, el gobierno había tirado por su cuenta con el defensor del pueblo y el defensor del pueblo sacó... Entonces sacaron un avance del informe en donde había, no sé si eran mil y pico casos o un número relativamente pequeño, mientras que el defensor del pueblo sacaba una borrada de casos. No sé si eran 400.000. O sea, una diferencia abismal. Entonces, claro, no es que fueran diferencias pequeñas, sino que era una diferencia cualitativa. Entonces, ahí ya empezó a haber el nerviosismo y en estas surge un nuevo incidente y es que Alfredo Dañino se va del gabinete crema de Escalvo Sotelo y de la noche a la mañana y sin venir a cuento ni saber por qué, resulta contratado en la conferencia episcopal para un cargo que tampoco se sabe bien... Hizo honor a su apellido, ¿no? Dañino total. Es Dagnino, Dagnino. Bueno, hombre. Alfredo Dagnino. Pero he dicho Dañino. Dañino, Dañino. Es un apellido con G.N., G.N. Y entonces, claro, dice, bueno, vamos a ver. ¿Y por qué la conferencia episcopal contrata a Alfredo Dañino para un cargo de confianza de algo que no existía antes? O sea, un nuevo cargo. Hombre, yo que he estado de funcionario durante muchos años, a mí siempre me llamó mucho la atención la corrupción en la administración pública que se ve claramente, por ejemplo, en el tema de las contrataciones. O sea, cuando la administración pública quiere actuar correctamente, lo primero que hace es crear el puesto de trabajo y darle un contorno. Es decir, definirlo. Un perfil. Definirlo. Luego sacar una oferta de empleo público y luego unas oposiciones y luego celebrar las oposiciones con transparencia, concurrencia, publicidad, tal, y que gane el mejor. Y ya está. Cuando quiere hacerlo corruptamente, lo que hace es lo siguiente, que es nombrar a alguien para un puesto que no existe y crear el puesto a la vez que contrata al amiguete. Entonces, claro, esa es la diferencia clara, ¿no? De cómo se funciona cuando se... Entonces, en este caso, la conferencia episcopal funciona así. O sea, de la noche a la mañana contrata a Alfredo... Pero no acabáis la historia, sino que es que Alfredo Dañino no solo se va del gabinete Calvo Sotelo, sino que se va con el informe. Y, a su vez, él lo reelabora haciendo cambios y ese informe es el que la conferencia episcopal acepta y no el de Cremades. Entonces, Cremades se queda descolgado porque dice, bueno, yo... Y entonces, luego, al final, tengo entendido que la conferencia episcopal terminó también pagando el informe de Cremades que ya no valió un millón, sino que creo que valió 700.000 euros. Pero el informe que ha llevado a cabo... Yo sé que lo había guardado. Lo que salió es que el de Cremades no lo sacó. Entonces, en el informe de Alfredo Dañino ahí había cosas garrafales, que ese es uno de los motivos por el que varias asociaciones no fueron a la reunión de la conferencia episcopal de la que hemos hablado al principio. Como, por ejemplo, Juan Cuatrequeses, que es el del caso Gastelueta. ¿Por qué? Pues porque ese informe de Alfredo Dañino me parece que lo filtró el país. O no sé cómo se filtró, pero yo sé lo tengo. Porque se filtró. Y salió... Y ahí el que pudo lo fotocopió y se acabó. Entonces, en ese informe aparecen clasificados los casos como comprobado, verosímil, no sé qué. O sea, una simplificación muy fuerte, ¿no? O sea, y muy ambigua, ¿no? Entonces, el caso Cuatrecasas aparece como no comprobado. Cuando el caso Cuatrecasas había sido un caso que también había tenido su recorrido en vía penal, le habían condenado a 11 años de cárcel, y luego en el Tribunal Supremo con una sentencia muy dudosa, que aquí me voy a callar sobre lo que sé, había pasado a dos años. No dos años y un día, sino dos años. Porque ya sabemos que si la condena hubiera sido de dos años y un día habría... El pederasta numerario del Opus Dei, José María Martínez Sanz, habría terminado en la cárcel. Mientras que siendo la sentencia del Supremo de dos años, no fue a la cárcel. Y ese caso, en el informe de Alfredo Dañino, aparece... Vamos, de cremades, pero filtrado por Dañino, aparece como no comprobado. O sea... Hay una cosa que llama la atención y que yo creo que es lo que... Sobre lo que vuestra asociación insiste mucho, ¿no? Y en el caso, sobre todo, del Opus, que es los abusos de conciencia, los abusos que no son exclusivamente sexuales, que son inmensísimos, muchísimos, y de esto no se habla absolutamente nada. Bueno... ¿Hay alguna posibilidad de que esto se tenga en cuenta? Vamos a ver. Mira, nosotros en la reunión con Nargüello, a la hora de presentar cada asociación, yo hablé de este tema, claro. Y nuestra asociación es una asociación civil, no es una asociación canónica, o sea, no es una asociación de fieles, sino es una asociación civil. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no estamos sometidos legalmente al Código del Derecho Canónico, sino que estamos sometidos a la legislación civil. Y también quiere decir otra cosa, y es que no tenemos por qué ser todos los miembros de la asociación católicos. De hecho, en nuestra asociación hay quien no es católico, hay quien es ateo, hay quien es católico como yo, o sea, que hay de todo. Luego, es una asociación que toma como punto de partida una carta del Papa, además la tenemos en nuestros estatutos fundacionales, una carta del Papa de 20 de agosto del año 2018, en donde el Papa dice que los abusos que él se propone perseguir son los abusos de conciencia, de poder espirituales y sexuales. Luego, hay, claro, es que sobre este tema de los abusos en el ámbito religioso, hay ya gente que lleva estudiándolo muchos años, ¿no? De hecho, en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, los jesuitas ya lo llevan estudiando desde hace muchos años, incluso tienen una cátedra sobre este tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo de los abusos en materia religiosa, yo creo que interesan a todos, ¿no? No solo a los que no tienen ninguna religión, sino a los que tienen alguna religión o sea la religión que sea, porque eso es una lacra que hace daño sea cual sea la religión, ¿no? Y al que tenga una religión determinada le viene mal que en su religión haya este tipo de cosas, porque la religión no tendría por qué terminar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso en nuestros estatutos aparece esto y además aparece centrado en el Opus Dei. ¿Por qué? Pues porque el caso del Opus Dei es un caso espectacular en ese sentido. O sea, parece ser, aunque eso no tenemos cifras exactas, pero por sondeos, estudios que hemos hecho y tal, que aproximadamente hay del orden de 100.000 personas que se han ido del Opus Dei desde que el Opus Dei existe. Aunque el Opus Dei dice que tiene 93.000 miembros, hemos hecho estudios de, a ver, porque claro, eso nadie lo puede comprobar, nosotros ahí no tenemos datos, pero a partir de datos que sí tenemos de números de centros, de números de países, de implantación y tal, hemos llegado a la conclusión de que el Opus Dei no tiene más de 30.000 miembros, en vez de 93.000, de los cuales, por ejemplo, en España sabemos que hay 887 sacerdotes numerarios y sabemos que hay en torno a 1.200 numerarios y otras 1.200 numerarias y luego sabemos que la proporción con los supernumerarios no es de 1 a 10, sino aproximadamente de 1 a 6. Entonces, quiero decir que con todos estos datos más o menos aproximadamente se sabe lo que la gente que hay, ¿no? Muchos más los que se han ido y dentro de la gente que se ha ido es muy habitual encontrar gente muy perjudicada psicológicamente, espiritualmente, o sea, hay gente muy desquiciada. Sí, hemos entrevistado a nosotros hemos tenido entrevistado algún caso. O sea, hay gente que está verdadera, bueno, y hay muchísima gente en tratamiento psiquiátrico, no inmediatamente después de salir del Opus Dei, sino después de decenas de años. O sea, hay gente que ha quedado marcada para toda la vida. Claro, esto, además hay que tener en cuenta una cosa y es que esto en la Universidad de Georgetown lo han estudiado bastante, los abusos sexuales en el ámbito religioso son una consecuencia de los abusos de tipo espiritual y de poder. ¿Por qué? Pues porque en una organización religiosa hay un peligro que es el de generar una asimetría relacional. Es decir, que el líder del movimiento, del grupo, está muy por encima de los que están abajo. Y no solo el líder, sino todos los que están con el líder o todos los directores o los que están en cargos de gobierno. Claro, esa asimetría relacional genera una vulnerabilidad en las personas que están abajo de tipo emocional y que afecta a la voluntad. Mira, yo os voy a contar una anécdota aparentemente insignificante. Yo ayer estuve en la librería diocesana comprando unos libros y ahí coincidí con el obispo con el que me llevo muy bien. Y entonces nos vimos y me dice hombre, Antonio, ¿qué tal tu mujer que ha estado en India? Y tal. Y yo le estuve contando y le gasté una broma. Le dije, pues mira, mientras Pepa iba en avión por encima de la frontera líbano-israelí, un poco más abajo había cohetes y bombas. Y me dijo, bueno, Antonio, pero el avión iba más arriba. Sí, eso parece. O sea, en un ambiente agradable. Pero en los pocos minutos que estuve en la librería vi que aparecían por ahí pues algunos sacerdotes o otros fieles y le saludaban al obispo con una reverencia, o sea, con una inclinación de cabeza besándole el anillo y tal. O sea, quiero decir, es un gesto que puede indicar respeto y tal, pero no quiere decir que yo no le tuviera respeto al obispo, sino simplemente que yo ante el obispo no me encuentro como un inferior, sino que hay un trato amable, educado, de amistad, pero el problema que hay en el ámbito religioso es que se crea de forma insensible una diferencia relacional. De tal manera que si hay un líder religioso que se aprovecha de esa diferencia relacional, pues entonces ahí es donde puede aparecer el abuso y de hecho aparece en casos. Por ejemplo, hoy ha aparecido la noticia de que en un tribunal de Vigo se ha imputado al director de un club de bachilleres de Lopus Dei de Vigo por abusos sexuales con un chaval, parece ser que de momento uno, pero hay más, y que se produjo de forma continuada en Vigo y en convivencias que hicieron en Madrid. Le han soltado con libertad provisional, me parece que le han puesto una fianza de 30.000 euros, pero ya está imputado. O sea, este es el director de un club de bachilleres de Lopus Dei. O sea, quiero decir, y ahí me ha parecido leer que había habido penetraciones y o sea, que no fueron simplemente que le tocó los huevos, ¿no? O sea, quiero decir que parece que es algo muy gordo. O sea, que ahí ¿qué es lo que pasa? Pues lo primero que pasa es una asimetría relacional. Si no hubiera asimetría relacional en las relaciones en la iglesia, no pasaría esto. O sea, si cualquier feligrés le puede cantar las 40 a su párroco por determinadas cosas, no pasarían estas cosas. Con esto no quiero decir que haya que tratar mal ni al obispo ni a los párrocos. Bueno, Antonio, ya para acabar porque nos vamos a comer una pregunta y vamos a dejarla en siete. Pero es que esta la verdad que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, hay 106 en Estados Unidos que se han arruinado para indemnizar a las víctimas. En cambio, los jerarcas españoles no renuncian a sus lujos y se muestran cicateros y procrastinadores perversos, que tú antes lo decías, porque claro, están dejando pasar el tiempo y claro, las víctimas también se mueren y también desaparecen. Entonces, procrastinadores perversos con la reparación de las víctimas. Yo esto se lo dije a Luis Arguello delante de todos los que estaban ahí en la reunión. Le dije, oye, es que vosotros creéis que sois príncipes de la iglesia. Claro. O sea, oye, que es que en Estados Unidos había dioces que se han ido a pique económicamente. Entonces, ¿cómo es posible que esto pase en España? ¿Y qué parte de responsabilidad tienen los fieles que conniven y no lo exigen? Bueno, pues mira... Yo querría añadir algo que en la actualidad de ayer, de hace un par de días, que con el nuevo... Habréis visto que Gabilondo ha salido de nuevo con los informes y ha presentado y tal. Ayer, por cierto, salía en el programa ayer el jueves, el jueves salía en el programa de 59 segundos, salía y estuvo Miguel Hurtado y tal, y lo que se planteaba es que se propone en el informe del defensor del pueblo, se propone que el Estado subvencione a las víctimas. O sea, no solamente eso, sí que lo pagamos todos. Eso es, lo que tú hablas, lo que le preguntamos a Antonio de la connivencia, de los... De los fieles, de los fieles, y del Estado, y también lo del Estado. Yo todo esto lo veo muy claro. O sea, porque, vamos a ver, o sea, mira, cuando Jesucristo estaba delante de Pilatos, que Pilatos no era un criminal hasta que se demostró que lo era, pero hasta ese momento era un político, lo mismo que Hitler. Hitler primeramente no era un criminal, primeramente era un político, luego pasó, luego terminó siendo un criminal, ¿no? O sea, cuando Jesucristo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, eso es algo que hay muchos obispos que no se lo han creído, muchos cristianos que no se lo han creído, muchos... O sea, yo hace unos meses leí que el Padre Ángel, que es un sacerdote de la diócesis de Madrid, ha conseguido que haya una parroquia en Madrid que está abierta a las 24 horas. Para eso hace falta no guardar tesoros en esa parroquia, porque se los llevan, coño, si los guardas se los llevan. O sea... Luego hemos visto otros temas, pero no entramos con lo de Padre Ángel. Para que una parroquia pueda estar abierta a las 24 horas, la primera premisa es que no haya nada de valor. Claro. ¿Por qué las parroquias en España están cerradas salvo un ratito para la misa de por la tarde? Porque están acumulando montones de riquezas. O sea, el acumular riquezas se ha convertido en el leitmotiv de la iglesia. O sea, si yo en la reunión que tuvimos con con argüello, le dije dos o tres veces, le dije, mira, el paradigma vuestro debería ser el de zaqueo. O sea, que cuando el señor ahí en Jericó le dijo, oye, bájate de la higuera que me voy a quedar a comer en tu casa. Eso era un compromiso para el zaqueo, porque el zaqueo sabía que él había defraudado, que era un cabrón que había defraudado un montón de gente. Y entonces tomó una decisión muy dura para él, que era decir, bueno, vamos a ver, yo, a los que yo haya defraudado, le voy a devolver cuatro veces. Claro, esa decisión, luego en el evangelio no vienen las consecuencias, pero las consecuencias es que el zaqueo probablemente se arruinó, porque devolver cuatro veces lo que habías defraudado es entrar en ruina. Quiero decir que si la iglesia, los obispos, los cristianos, estamos decididos a seguir a Jesucristo, lo que hay que hacer es asumir con todas las consecuencias eso que dijo el Señor de mi reino no es de este mundo. Y si resulta que ha habido una conducta inadecuada, censurable, que es el tema de la pederastia, de las víctimas, tal, pues lo que hay que hacer es echar con las responsabilidades. O sea, y decir, bueno, pues lo mismo que el zaqueo dijo, yo le devuelvo a cada defraudado, le devuelvo el cuádruple. Bueno, pues aquí igual, o sea, no decir, bueno, tal, yo me guardo mis riquezas, yo sigo viviendo en mi palacio episcopal, yo sigo guardando todas las obras de arte que tengo para mí, para guardarlas en los almacenes parroquiales o en lo que sea. Pues mira, en cualquier familia si resulta que tienes un descalabro económico, hay que venderlo todo y empiezas vendiendo las joyas y terminas vendiéndolo todo, o sea, porque hay otros valores más importantes, ¿no? Sí, pero por ejemplo, tú has mencionado antes a Cuatrecasas, o sea, Cuatrecasas es un caso claro, o sea, de fieles fanáticos, o sea, que les acosaron a la familia, a la víctima, y durante el proceso falsearon pruebas, o sea, que tuvieron que dejar, cambiar de residencia, o sea, de Vizcán, o sea, que te quiero decir que yo me refiero a que encontramos esos fieles que defienden ciegamente a ese cura abusador, a ese pedraza, y que no es cura, Javier, es un laico. Vamos a ver, te lo conocemos perfectamente, estoy hablando ya. Bueno, pero también, pero lo puse y también hay curas abusadores. Sí, sí, pero que me refería a lo de Cuatrecasas por lo del público, o sea, por lo que yo te estaba preguntando de la actitud de los fieles, o sea, tan acrítica y tan tragar con todo, porque, o sea, te he puesto el caso ese de esa cosa, pero también se me ocurren muchos de rodeando los maristas, o sea, de revictimizando a las víctimas. Es que hay gente que piensa que un cura por el hecho de ser cura no se le puede tocar, o sea, quiero decir, que no, que es intocable, que no se le puede reprochar nada, aunque haya hecho cosas malas, entonces, eso es lo, o sea, eso es un fanatismo total, o sea, quiero decir, mira, unos cuantos amigos y yo tenemos un coloquio todos los viernes, algunas veces en los jueves, que se llama Coloquios en Libertad sobre el Opus Dei, en donde la mayoría de los que estamos ahí somos exmiembros del Opus Dei, porque los miembros del Opus Dei, aunque están también, no ponen la cámara en activo para que no se les vea, ¿no? Bueno, pues ahí uno de los que participa en estos coloquios es un sacerdote de una diócesis de Texas que se conecta todos los viernes con nosotros desde Texas y entonces cuando yo saqué hace unas semanas el tema de la rendición de cuentas, pues él intervino a favor y dijo, mira, Antonio, todo esto que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, en la iglesia tiene que haber un momento en el que se ha terminado el asunto de ocultar cosas, de no rendir cuentas, porque a los primeros que le viene mal una postura así es a la propia iglesia, o sea, pero ya es que aunque le venga bien o mal es que es inaceptable que en cualquier entidad del tipo que sea no haya rendición de cuentas ni transparencia. el cambiar el paradigma a nivel popular es muy difícil, o sea, tú te vas a cualquier parroquia de aquí de Córdoba y verás que, bueno, pues hay gente muy buena pero que es incapaz de plantear ninguna cuestión crítica en el buen sentido de la palabra, o sea, que no se trata aquí de ser una garrapata, sino simplemente de plantear cuestiones críticas, o sea, porque lo propio del ser humano que quiere prosperar en algo es la crítica, o sea, entonces, eso es una remora, claro, porque no, o sea, ya incluso yo estoy convencido de que hay bastantes sacerdotes y bastantes obispos que querrían que hubiera un mayor sentido crítico, de hecho, mira, mi mujer y yo estuvimos en el Congreso Nacional de Laicos que hubo en el año 2020, unos días antes de que estallara la crisis del coronavirus, y ahí en ese Congreso Nacional de Laicos estaban todos los obispos españoles, ahí había del orden de 3.000 y pico personas, o sea, de todas las diocesis, de todos los movimientos, había una representación de toda la iglesia española, ¿no? Y entonces, bueno, pues te encontrabas con un obispo por los pasillos y tal, ¿no? Y hablabas, o sea, era una ocasión de, no solo de asistir a las reuniones, a las charlas, a lo que fuera, sino también de tener corrillos, ¿no? Y mi mujer y yo estuvimos hablando con el obispo de no sé dónde en un pasillo y este nos dijo, dice, mira, yo tengo que reconocer que me gustaría tener otro modo de gobernar que fuera más, él decía, más sinodal, ¿no? O sea, más... ¿Eso Demetrio? No, un obispo. Ah, no, porque ya es que vamos, o sea... No, no era Demetrio, era otro obispo, ¿eh? Vale, vale, Mira, yo reconozco que yo querría tener otro modo de gobernar como obispo, pero el problema es que no sé. O sea, nos lo dijo, no me acuerdo, no sé si era el... O vaya excusa, de verdad, me parece. No, no, no es excusa. Joder, que no. Es una forma de excusarse muy lamentable. hay que tener en cuenta que esta gente se ha formado en toda su vida de una manera y es muy difícil el cambiar el modo de gobernar, el modo de entender las cosas, es muy difícil. Pues lo dejas, pero no sé. Yo de verdad... Dejar, dejar, tenemos que dejarlo esto ya porque no hemos pasado en el tiempo, así que muchas gracias, Antonio. qué bien, porque yo creo que hay temas... Bueno, si hay alguna novedad ya... Hombre, claro, eso, ahí estamos, aquí te... Muy bien. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, dentro de las noticias laicas últimamente, pues el 27 de septiembre tuvo lugar en Navas de San Juan, provincia de Jaén, el encuentro de Andalucía laica en la que participaron unos 40 socios y socias de distintos lugares de Andalucía. Tras la sesión de planificación de las actividades del colectivo para los próximos meses, que era uno de los objetivos de la reunión, pudimos asistir a la conferencia de Juan José Tamayo sobre derechos humanos y laicismo, en el que el teólogo, pues, disertó, como siempre, magníficamente. El martes 17 de septiembre también la plataforma Mezquita fue recibida por el ministro de Cultura y entre estos temas se habló de la reforma pendiente de la ley de patrimonio, que habría que proteger los bienes de interés cultural, que hoy están en manos privadas, como todos los inmatriculados por la Iglesia Católica, y de la protección de la entidad cultural de los monumentos, denunciando la reinterpretación de la Mezquita Catedral que se ha ejecutado mediante el plan director, que ha sido elaborado en exclusiva por el Obispado. Por parte del ministerio se tomó nota quedando a la espera de posibles actuaciones y de mantener el contacto. Más contactos ministeriales, algo parecido fue con el 8 de octubre con el Ministerio de Juventud e Infancia. En dicho encuentro, el ministro dio explicaciones a Europa Laica sobre las subvenciones de juventud otorgadas directamente a organismos eclesiásticos, hechos denunciados públicamente por nuestra asociación. Europa Laica mostró su preocupación y pidió actuaciones legislativas para proteger la libertad de conciencia del menor, retirando las religiones de los centros educativos y exigiendo las responsabilidades penales y de reparación de las víctimas de la pederastia eclesiástica. El 11 de octubre, nuestro presidente Pedro Sánchez ha tenido a petición propia una audiencia con el Papa Francisco. Europa Laica ha sacado una nota de prensa en la que denuncia y lamenta que nuestro presidente despache en el Vaticano asuntos que no competen al Papa, como el genocidio de Israel sobre Gaza o la migración. Son asuntos de los gobiernos y de la ciudadanía, sea o no sea religiosa. Europa Laica lamenta que no se hablará de los temas que sí competen y van contra la aconfesionalidad del Estado, como por ejemplo la finalización de los acuerdos con la Santa Sede, la autofinanciación de la Iglesia Católica, la retirada de la religión de los centros educativos, la reversión de la apropiación escandalosa del patrimonio con las inmatriculaciones. Parece que de esto no se habló. Bueno, pues espero que os haya gustado este primer programa de la temporada. Para nosotros ha sido muy especial porque además hemos podido tener a Antonio aquí en el estudio y nada, os esperamos en 15 días. Un beso muy fuerte, cuidaros. Hasta otra. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!